A través de la ADC hemos firmado un convenio en el cual todos los clubes, tanto de Liga A como de TNA, tienen que poseer un cardio-desfibrilador externo automático en los lugares donde se desarrollan los eventos deportivos para seguridad de la gente. ¿Qué es un desfibrilador automático? Esto se usa para toda la gente que asiste a los eventos. Nosotros, la empresa TMG, este año ha puesto 70 de estos cardio-desfibriladores en la Unión de Rugby Argentina. Ahora tenemos este convenio con la ADC y también la semana pasada le pusimos 5 cardio-desfibriladores al Club Belgrano de Córdoba, o sea que la AFA también está empezando a usar esto. Y ya te digo, allá en Buenos Aires se usa mucho en colegios privados, en empresas de emergencias, bueno, está haciendo de uso masivo. Yo digo que siempre que esto es como el airbag del auto o un seguro, uno nunca lo quiere usar, pero bueno, si está y ocurre algún evento, tenemos una posibilidad más para poder salvar a la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!